Vuelve nuevamente, antes tiene la casa, aquí le traigo el bobo rosado para todas esas mujeres que le gusta chupar. Dominican Player. Music. Yo tengo un bobo rosado que nunca se gata, lo chupa la gorda, lo chupa la flaca, lo chupa María y el maldito no se gata. Si María lo ve, se me pone bellaca, te gusta chuparlo. Ay, sí. Me gusta como lo hace. Ajá. Entonces no lo muerde porque después se daña. Entonces no lo muerde porque después se daña. Bien pa' que te lo chupe que yo sé que a ti te gusta. No trate de míralo porque si lo ves te asusta. Sobalo con cariño que eso a él le gusta. Métételo a la boca como si fuera una juca. Qué, qué. Como si fuera una juca. Qué, qué. Como si fuera una juca. ¿Por qué se pone moca después que ejecuta? Básame mi bobo que tú sabes que me gusta. Y ya ni viene atrás. Y está segura de que viene a chupar. Tan si grita, 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 tan tan tan. No intenten parar esas mujeres que bobos van a chupar. Dedicado para todas las ladies. Dice así, dice así. Yo tengo un combo rosado que nunca se gata. Lo chupa la gorda, lo chupa la flaca. Lo chupa María y el maldito no se gata. Si Mari lo ve, se me pone bellaca. Te gusta chuparlo. Ay, sí. Me gusta como lo hace. Ajá. Entonces no lo muerde porque debo se daña. Entonces no lo muerde porque debo se daña. Ese bobo mío es medio peligroso. Si ve mucha mujer y se me pone rabioso. Engordi se alarga y es duro como un poco. Lo chupa Raquel, lo chupa Samantha. Lo chupa el corillo y mi socio Cachapra. Lo chupa y lo chupa y nunca se gata. La Vega, Santiago, también Puerto Plata. Y aquí con mi bobo me fui pa' Manhattan. Y ya ni viene atrás. Y está segura de que viene a chupar. Tan si grita, 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 tan tan tan. No intenten parar. Esas mujeres que bobos van a chupar. Dedicado para todas las ladies. Dice así, dice así. Yo tenía un combo rosado que nunca se gata. Lo chupa la gorda, lo chupa la flaca. Lo chupa María y el maldito no se gata. Si Mari lo ve, se me pone bellaca. Te gusta chuparlo. Ay, sí. Me gusta como lo hace. Ajá. Entonces no lo mueve ya porque después se daña. Entonces no lo mueve ya porque después se daña. ¿Y qué es lo que? Volvió jugando estilo otra vez. En Dominican Player. El B-Flow produciendo. Front a tú. La familia. J. Thomas y Sosabuti. Jogando. Jodamena Music. Le traje bobo a todas esas mujeres.